En esta era de invento, de avance y dinamismo Buscando perfeccionismo, sobre el hombre su cimiento Y al paso de este momento, mantiene la hegemonía Teleestudio, la teoría, escala y consigue meta Mientras que sigue el planeta, esclavo de la energía Leonel Barría, colega cantor Mi compadre Endres Mendoza Saludos a esa gente buena Amén 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 Yo me voy con ella, juega la morena bella Muchos libros he leído porque me gusta leer De radio lleno al saber y eso me hace intruido Presto atención y yo he oído, siempre yo sigo escuchando Mejor dicho recordando y eso con toda renombre Le damos gracias al hombre que el mundo sigue avanzando Luis Emilio y Kenny Soto Ahí es ¡Suscríbete! 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 Y a reggae me voy Y a reggae me voy El hombre se subordina buscando comodidad Sorprende a la humanidad con las cosas que origina El motor de gasolina de origen al carro un día Y trae este seguiría el avión, el submarino Prosiguiendo en su camino, esclavo de la energía Y a reggae me voy Yo me voy con ella, oiga la morena bella Oh, 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 oh Se ha inventado el celular Se ha inventado el celular También el televisor Y el carro con su motor Que lejos suele llegar Yo les voy a recordar Por eso sigo estudiando Esos libros resbasando Y aquí mi mente se aferra Gracias al hombre en la tierra La ciencia sigue avanzando Y ya... Y ya... ¡Ay, mi vida! ¡Hombre! ¡Oiga ya mundo! ¡Si ya volviera! ¡Ay, morena! En su insaldable secreto, gime la naturaleza, porque el hombre y su intorpeza, le manifiesta en respeto. Así el declarado reto, es la corteza diamada, con máquinas inventadas, contaminando el ambiente, llegó el milenio presente con la tierra envenenada. ¡Eh, guitarra! 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 Mi vida, mi vida, mi vida, se fue con ella. Con ella, con ella, con ella se fue mi vida Algo decirles yo quiero, algo decirles yo quiero Todo el mundo lo interpreta, también tenemos tarjeta Pa' los buses y los cajeros Estimados compañeros, yo te sigo recordando Mejor dicho improvisando, mi mente se representa Y ahí nos damos cuenta, la ciencia sigue avanzando ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, naná! ¡Ay, mi vida! ¡Oiga ya, mundo! Si ella volviera, oiga la sabita bella Y sin ella, ¿qué hago yo, hombre? En doloroso suceso, se pierden miles de vidas Sus acciones geniosidas, que diaman todo progreso En rápido retroceso, la vida se ve acabada La química es practicada, en los ataques violentos Cantando tantos lamentos por la tierra envenenada Bueno, José del Carmen ¡Ahí! 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 ¡Ahí, qué belleza! ¡Ahí, guitarra! ¡Ahí, guitarra! Como me gusta mirar los arcos en la bahía Y con ellos recordar el tiempo en que fuiste mía Ahí También las fuentes fluviales no dan electricidad Y en esta complejidad surgen usos especiales Los modernos hospitales que son de adelanto guía El hacer en cirugía corrige el cuerpo percance Mientras prosiguen su avance, esclavo de la energía ¡Agua, agua, 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 agua! Música Yo me voy con ella, oiga la morena bella Siempre has escuchado su voz Y en el diario de venir, usted que me está escuchando Yo le sigo recordando, sin cometer los errores Ustedes saben, señores, la ciencia sigue avanzando Música Música Por la mañana Por la mañana, por la mañanita, por la madrugada Oiga la mujer bonita Música El hombre busca la cura, con sintéticos productos Sin ver, sin ver que el mejor conducto, lo produce la natura Música También en la agricultura, la superficie es quemada Con el piscina regada Con el piscina regada, que el agua y el aire vuela Dejando después secuela, con la tierra envenenada Música 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 Así es, es de la Macargueña Música Doliz Díaz Música Agustín Sameriego Música O, Céderes Carmen González Genia Luis Emilio Música